Millonarios lo logró. Radamel Falcao jugará con el azul. En los últimos días, el delantero colombiano Radamel Falcao ha estado en el centro de la atención pública, especialmente desde su llegada a Bogotá y su reunión con el equipo dirigido por Alberto Gamero, Millonarios. Más recientemente se conoció que en horas de la mañana de este jueves 20 de junio se estableció un encuentro entre los dirigentes de Millonarios y el jugador en la ciudad de Miami para abordar su futuro deportivo. Allí se habrá firmado el acuerdo que por ahora convierte la llegada de Radamel Falcao García al embajador como uno de los fichajes más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano. Asimismo, por medio de sus redes sociales, Millonarios compartió dos publicaciones en las que destacó la cercanía entre los embajadores y el Tigre Falcao, con lo que se confirmaría el importante fichaje. No sé, cuando salí de Colombia dije que quería volver a Millonarios, que es el equipo del cual soy hincha. Todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón, de la niñez. Bueno, de Millonarios, como todos saben, siempre fui hincha. En su momento, antes de partir para Argentina, estuve muy cerca. Al final, bueno, no se dio. Es algo muy especial para mí, ¿verdad? Porque soy hincha de Millonarios y la gente reconoce por ese sentimiento. Un segundo, yo quiero sacarme una duda que he tenido desde siempre. ¿Qué? Radamel. Hermano, ¿usted de qué equipo es hincha? De Millonarios. ¿De qué equipo? Por favor, un momento, por favor. De Millonarios. ¡Qué grande, Radamel! Esta noticia pone felices a los hinchas azules que podrán ver al exjugador de River Plate regresar a Millonarios. Una noticia que los llena de mucha ilusión de cara a los proyectos deportivos que se vienen. Uno de los desafíos más importantes que enfrentará Falcao en su regreso a Colombia es la situación de su familia, especialmente su esposa Loreley y sus cinco hijos, quienes no han residido nunca en la ciudad de Bogotá. ¿Y usted qué opina? ¿Sube el nivel del fútbol profesional colombiano el regreso de Falcao? Cuéntenos su opinión en la caja de comentarios y no olvide conocer más detalles de esta noticia en quieninque.com. El placer de saber, ver y oír más.